Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo unos accidentes, vamos, súper épicos Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como no os quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Bueno, ya tenemos ahí a la policía, a la policía Y además tienen ahí como una barrera puesta, está el maniquí de chill Bueno, 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 van a tener que cruzar esto Cuidado, ahí va el primero Vamos a ver, coche policial Vale, vale, vale Uy, 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 uy Y si se atascan, yo creo que se van a atascar algunos, eh En medio del charco este de barro Vale, pasa, bien, bien, bien Uy, bueno, bueno, bien, nada mal, eh Yo pensaba que igual era más hondo y se iba a quedar en el fondo del lago, también te lo digo, eh Siguiente Buenas ruedas traes Buenas ruedas traes, así que no creo que vayas a tener problema, eh Uy, que te estás metiendo muy a lo hondo Uy, 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 uy Vale, 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 pero sí, el camión tiene ahí fuerza, tiene fuerza Perfecto, sale muy bien Ya son dos los que han pasado, a ver, tampoco es que sea muy complicado, pero por ejemplo, el Porsche este lo va a tener complicado Lo va a tener complicado, cuidado Uff, 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 es demasiado bajito, demasiado bajito, demasiado bajito No Esto es imposible, esto es imposible ¿Qué ven mis ojos? Pero si ya se tendría que haber estropeado el motor entero, que le ha entrado agua y de todo ¿Qué me estás contando? Nah, 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 nah Le tenía que haber entrado agua al motor y ya no funcionar Pero como están pasando así El otro tenía buenas ruedas, el policía vale también, pero el Porsche, de verdad, no, no entiendo Uy, ambulancia antigua, cuidado Vale, la primera no es muy onda, así que bien, bien Vamos a ver esta Uy, 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 uy ¡No! ¡Que abre el maletero! ¡Abre el maletero para que salga el paciente! Y ahora viene la grúa Vale, vamos a ver Engánchalo Bien, yo creo que sí que van a poder sacarlo ¡Sí! Muy bien El camión grúa haciendo su trabajo, así me gusta Así me gusta Se lo lleva puesto, ¿eh? ¿Hasta dónde te lo vas a llevar? De verdad, increíble Cochecito limón Vamos a ver Cruza Vale, vale, vale Más o menos, más o menos No, no, no Parece como que no va a tirar Pero luego es como, boom Y tira, ¿sabes? Eh, ¿te vas a quedar aquí? ¿Te vas a quedar aquí? ¿En serio? Venga, dale Hay un último empujón ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Muy bien Parecía como que no Pero luego ha sido en plan de Venga, un último esfuerzo Y entonces ha sido cuando ha salido Perfecto Coche italiano Vale, bien también, ¿sí? Y... Uy, chuchu, chuy Uy Uy, se ha quedado ahí No, el coche italiano No, qué lástima ¿Por qué no va a la grúa A sacarlo de ahí? No entiendo Uy, el tractor Uy, el tractor sería No va a poder No va a poder No va a poder O sí Sí va a poder Que sí va a poder Chicos, sí va a poder ¿Va a ir a sacar al italiano? No, no, no Pasa de largo Dice, esta no es mi... Mi movie Este no es mi trabajo Yo me voy Yo me voy Por cierto, teniendo ahí Al camión grúa Ya podía ser un poco solidario Y ir a sacar al coche italiano O sea, se podría portar Un poquito bien La verdad Y este... Este sí tiene que pasar O sea, está preparado Para esto, este coche Este sin despeinarse A ver, la siguiente ¿Tienes al coche italiano en medio? Dime que no le vas a pasar por encima ¡Oh, la ayuda! ¡Qué solidario! Se ha portado bien Dice, ya que no te ayuda la grúa Te ayudo yo Pero, a cambio Te voy a reventar La parte de atrás del coche Porque se la está dejando El cuadro O sea, un cuadro Y se va Perfecto Uy, uy, uy El lambo Cuidado, eh El lambo no debería pasar Porque es muy bajito Pero vamos a ver Vale Ya va por ahí petardeando Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No, se ha quedado aquí Este no ha llegado ni al agua ¿En serio? El lambo no ha llegado ni al agua ¿Pero esto qué es? Se va a quedar sin bajos No Lo está destrozando Como si fuese un chicle Mirad cómo le está dejando los bajos No Se le soltó Se le soltó Ahora yo creo que se le va a soltar En cualquier momento La parte de atrás También os lo digo, eh Uy, uy, uy ¿Qué la pasa por el agua? Qué salvaje está el camión grúa Nooo Se te ha quedado ahí ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No vienes a por él? Está feo esto Feísimo O sea, feísimo Lo ha dejado ahí en medio Y le ha dado exactamente igual Este yo creo que sí O sea, este BMW Es un todoterreno Está preparado Para darle caña A este coche O sea, tiene que estar preparadísimo Efectivamente Efectivamente Muy bien Oye Estamos teniendo hoy Muy poquitos vehículos Que fallan, eh La mayoría pasan Cuidado Autobús Tiene que pasar Tiene que pasar O sea, me refiero Es alto ¡Ay! Incluso le da para pegarle Un empujón al Lambo Cuidado Vale, vale, vale Pues allá que te vas ¿Y el autobús este? Dios Es súper largo el autobús Es larguísimo ¡Guau! Creo que es De las pocas pruebas Que este autobús Pasa entero Normalmente O se cae del precipicio O se parte en dos O se queda aplastadísimo O sea Siempre le pasa algo a este autobús Es la primera vez Que el autobús Pasa entero Alucinando Coche Increíble Precioso No debería pasar También os lo digo, eh Pues que además El color ¡Guau! Me alucina Si es verdad que me gustaría más En azul y blanco Pero Está de locos De locos ¡Guau! ¡Guau! Y encima como petardea ¡No! No me digas que te has quedado aquí ¡No! Se ha quedado ahí No me gusta Yo quería que pasara Me encanta ese coche ¡Uy! 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 Se ha partido en dos, eh A tomar por saco los troncos ¡Oh! Pues ahora vas a tener el pantano este Lleno de troncos ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Se va Se va Se va Pero es que lleva la mitad del camión colgando O sea, lleva la mitad del camión colgando Y aquí tenemos la casa Titanic La casa barco No lo sé Pero igual se queda en medio del pantano También os lo digo, eh Igual la casa barco empieza a tener sentido en la vida Pues igual tampoco Se lo llevan Se lo llevan a otro lado Pero si es verdad que es que ¿Por qué tiene eso? Que es que parece un barco De verdad Esto parece un barco A mí que no me engañen Yo lo que no entiendo es por qué está echando fuego por ahí Eso no me lo explico Pero bueno, se lo llevan a otro lado ¡Uy! La caravana Cuidado, eh Qué bonito el color de este Audi De locos De locos Vale, vale Se nos desmontará la caravana Yo digo Sí Pues igual no, eh ¿Igual no? ¡No! De las pocas veces que la caravana sale intacta Increíble Esto es para aplaudir De verdad De locos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que estoy sorprendida Porque la mayoría de vehículos Han pasado el pantano Y qué decir del autobús ese Que por fin pasa intacto De verdad Increíble Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Muah!